El ex representante de la asociación de taxis VIP nos acompaña esta mañana. Buenos días Alex. Gracias, muy buenos días. Gracias por haberme invitado el día de hoy. Bueno Alex, y nosotros aquí siempre estamos con el machete de jembainado. Sabemos que este tema ha estado en la palestra pública últimamente y hay un poco de controversia puesto que el rubro está un poco molesto con ustedes. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo nace mejor sería el taxi VIP en el país? ¿Y por qué la necesidad de la población de contactarlos mejor ustedes? Ya que los actuales taxis que hay aquí en el país no brindan el servicio que ustedes tienen. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes. Bueno, el taxi VIP no nace ahorita ni hace dos años, nace casi 20 años ahí. Tenemos afiliados que tienen casi 20, 15 años. Nace para innovar en el servicio, ¿verdad? Recuerden que tenemos el taxi blanco en el cual ellos pues salen a la calle a buscar los clientes. En el cambio de nosotros, el cliente nos llama. Entonces, y hemos modernizado a través de redes sociales, a través de plataformas digitales, a través de una llamada telefónica, a través del WhatsApp para que la gente se pueda comunicar con nosotros. Esto existe ya hace más, como les dice, ya casi entre 15 a 20 años, no es nuevo. Lo que pasa es que siempre se ha querido legalizar el rubro, pero no hemos tenido respuestas positivas de parte de un dueño de transporte. Pero debido a la nueva ley de transporte que fue aplicada, aprobada, ya nos da un lugar donde nosotros podemos pelear y lograr que seamos legalizados. Legalizados, exactamente. Es un servicio que la gente lo demanda por seguridad, por comodidad. Imagínese usted está viviendo a las orillas de la ciudad y tiene un pariente enfermo, sale a las 5 o 3 de la mañana, toma un teléfono y nos llama. Tenemos servicio 24 horas, los 365 días del año, ¿verdad? Entonces, y somos una opción. Usted se le arruinó su carro y se quedó varada por falta de corriente. Nosotros le brindamos gasolina. Entonces, hacemos un montón de cosas nosotros de servicio de taxi. Le faltó entonces a los dirigentes del transporte crear ellos esta iniciativa porque ellos no modernizan ni las unidades, ni el servicio. Y muchas veces usted tiene mucha razón en lo que dice. Ustedes solo llaman por teléfono. Y hay taxis que después de cierta hora dejan de elaborar. Hay que aclarar de que se ha dicho por ahí que somos grandes empresarios que vienen de afuera, que somos extranjeros. No, somos hondureños. Somos empresas que nos hemos unido ahorita para hacer una sola voz, ¿verdad? Hacia el Instituto Unido de Transporte y que somos hondureños. Somos hombres normales, ordinarios, tratando de hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Entonces, la modernización está en todos los países. Yo he tenido clientes que me dicen, ustedes no necesitan Uber. Si aquí lo llamamos, le pagamos por tarjeta de crédito, tarjeta de débito, se pueden hacer transferencias, se puede pagar en línea. Entonces, no lo necesitan realmente, ¿verdad? Entonces, a cada quien le toca ser innovador en su servicio. Prácticamente solo le falta que ustedes creen su propia app, una app, ¿verdad? De hecho, ya tienen app. Ya trabajamos, sí, ya tenemos app. Usted puede hacerlo de cualquier forma, ¿verdad? Y es un servicio muy demandado por la gente. Como le digo, no somos grandes empresarios, somos empresas mercantiles, somos hondureños aquí que queremos trabajar y hacer las cosas bien por el pueblo hondureño. Y prácticamente estamos a nivel nacional. Y no es que vamos a venir nosotros y vamos a llenar las ciudades de taxis. Ya están. Lo único que queremos es legalizar los que ya están. Alex, ¿y de qué manera o cuál es la estrategia que ustedes están utilizando para hacerle frente a la lucha que están haciendo el sector de taxis con número para que no sean legalizados ustedes? ¿Cuál es la estrategia que están utilizando? Bueno, nosotros durante hace mucho tiempo, como le dije, tocamos muchas puertas y ya muchas empresas individualmente intentaron legalizarse y no tuvieron éxito. Entonces nos unimos nosotros, hicimos una sola voz, tocamos varias puertas, se nos abrió la puerta en el Congreso a través de una moción que nosotros logramos de que los diputados pudieran representarnos a nosotros ahí. Y fue unánime la votación ese día en el Congreso Nacional. O sea, que todo el mundo dijo que estaba muy de acuerdo que se legalizaran. Hay falta de empleo en nuestro país, ¿verdad? Hay muchas necesidades y esta es una opción. Entonces, yo no debería haber enfrentamiento entre hermanos hondureños, todos tenemos derecho, ¿verdad? Hay que aclarar de que el servicio es muy diferente. No somos competencia de los taxis blancos, ¿por qué? Porque ellos salen a la calle, tienen sus puntos, si hay pasajeros pitan y nosotros no. Nosotros tenemos, estamos en nuestras bases, la gente nos llama. Entonces, es completamente diferente. Realmente no somos competencia. Ellos dan un servicio a la mayoría de la población de todo el país. Nosotros a una pequeña parte. Sí, exactamente. No son específicos. Aquellos que quieren ir seguro hacia cualquier punto aquí en la capital. Pero, ¿ustedes iniciaron en centros comerciales, algunos? No, siempre fue a través de publicidad que se da y se ubican en lugares estratégicos para lograr llegar más a tiempo cuando una persona solicita el servicio. Usted tocó un punto muy importante. En el país hace falta generar oportunidades de empleo. Y la mayoría que tiene un taxi VIP que todo el mundo dice, ay, es que si uno se unió a Uber, dice, y Uber ya le da el sistema de qué es lo que tiene que hacer. Casi todos han emprendido porque tienen un vehículo y generan un ingreso, por lo menos tres, cuatro carreras al día que se hagan, ya por lo menos llevan, como dicen en mi pueblo, para la sal del huevo. Exactamente. Nosotros, el modelo de negocio nuestro es autoempleo, ¿verdad? Estamos generando un autoempleo donde usted, por ejemplo, usted trabaja aquí, pero si usted cree que puede generar más ingresos después de su trabajo, usted se conecta a la plataforma y está disponible. Puede trabajar de cinco a nueve, puede trabajar los fines de semana. Entonces, es una opción de agendarse un poquito más de dinero y mejorar la economía familiar. Y aquí cabe resaltar que, dependiendo del cargo que uno tenga, o haya un requisito específico. ¿Y qué tiene que hacer la persona si se quiere unir a ustedes? Porque van a haber muchos que están viendo ahorita el noticiero que, ve, yo tengo un carro y lo tengo parado y no tengo trabajo, mejor lo pongo a trabajar. Bueno, ahorita vamos a esperar quién nos va a solicitar el Instituto Nuevo de Transporte para nosotros trasladar la información a la gente que quiera estar con nosotros. Pero lo primordial ahorita es, estamos tratando de legalizar las 15 mil plazas de trabajo que actualmente existen a nivel nacional y queremos mantenerlos, que ellos puedan ser legalizados, porque hay gente que de esto ha criado sus hijos, pues desde pequeños, y eso ha sido una muy buena alternativa. Y queremos ser legalizados y queremos pagar impuestos, queremos tributarlos. O sea, que ustedes no quieren andar así como dicen en la curva, o sea, quieren andar bien. Pero eso lo iba a decir porque vaya, vaya, ya mencionando un poco de lo que cuesta un número, porque ustedes les asignarían número también, o que en esta moción que ustedes han dado a conocer y que ha sido aprobada, también andarían con un número, o cómo sería el, el, la, cómo sería, ahí se me escapa, el teorema que ustedes van a utilizar para poder evitar que no sean confundidos con los taxis blancos. Bueno, recuerde que nosotros dentro de nuestro planteamiento no podemos poner que se nos ponga el número, ni un color, porque entonces la gente, vamos a ser blanco de asaltos y de extorsiones. Se va a perder esa confianza. Y se va a perder, entonces la gente ya no va a querer usar nuestro servicio. Entonces, tenemos otras alternativas que las vamos a proponer al Instituto de Transporte para que seamos identificados, ¿verdad?, de una manera estratégica y que la gente siempre pueda sentirse segura al usar nuestro servicio. Alex, el único grupo que está en desacuerdo con ustedes es el sector, los transportistas de, o los conductores de taxis con número, ¿es el único sector o hay otro sector que se ha sumado también? No, hasta el momento solo son ellos, pero yo quiero hacerles una invitación a los compañeros de los taxis blancos, que somos hermanos todos, y hacerles ver de que no somos realmente, no somos realmente una competencia para ustedes, somos hermanos hondureños. Aquí no están estrentando Uber ni otra gran plataforma, somos hondureños que han implementado plataformas por ingenieros hondureños. ¿Y se han reunido ya con ellos o no han tenido algún acercamiento, Alex? Hasta el día de hoy no hemos tenido ningún acercamiento, hasta el día de hoy no ha sido posible, pero esperamos en un futuro poder estar sentados con ellos y estar en una mesa de diálogo donde podamos discutir y coincidir, pues, que no es que vamos a meter más gente, sino que así como se está trabajando, así vamos a seguir trabajando, solamente que legales, tributando y pagando, y con los mismos requisitos que les pide el Estado a ellos, básicamente. Y ahí dentro de, hay que mencionarlo, y que eso siempre se le hemos preguntado a don Víctor Aguilar, no sé si ya lo ha tenido el placer de platicar con él, que él es el presidente de Taxis, está súper en contra de esto. Siempre le hemos dicho a él, y si usted se ha dado cuenta, si hay dirigentes del transporte de Taxis, que estén también con sus carritos ahí, de VIP, trabajando. Bueno, esa pregunta habría que hacérsela a él, ¿verdad? Yo no puedo entrar en controversia de ese tipo. ¿No llevan un control ustedes de decir, ah, él tiene Taxis o tiene varios Taxis? La gente, la gente, pues, aprecia en la calle las situaciones, yo no quisiera entrar en controversia en ese aspecto, ¿verdad? Habría que preguntarle a él, y él tendrá que dar una mayor información a ustedes, porque nuestro objetivo no está a hacer controversia, nuestro objetivo es tratar de legalizar a la gente que actualmente está laburando en este rubro. Y nosotros lo que estamos presentando básicamente es poner a Honduras al nivel de los demás países, pues. Yo he tenido clientes que desde Estados Unidos, o sea, cualquier parte del mundo, nos reescriben a través de nuestra página, dicen, voy para Honduras, ¿cómo puedo pagar? Y ya planifican todo su desplazamiento acá, y entonces pagan con su tarjeta, o hay turistas que vienen al último vuelo de las 9 de la noche y no andan dólares. Entonces, con su tarjeta de crédito, nosotros, yo tengo una aplicación virtual en mi celular, tenemos POS físicos también, tenemos alianzas con grandes bancos, aceptamos todas las tarjetas de crédito, o sea, son innumerables las ventajas que tenemos para toda la gente prácticamente, ¿verdad? Y de no aceptarse o de no aceptarse precisamente esta solicitud que ustedes están haciendo para legalizarse, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Qué va a ser lo que ustedes harían? Porque nos habla de 15 mil empleos que actualmente hay, 15 mil hondureños que se quedarían sin empleo o que de repente continuarían, pero sin el permiso, sin la legalización correspondiente. Les voy a comentar que la nueva ley de transporte en el artículo 32, numeral 3, ya especifica los rubros de taxi y habla del taxi ejecutivo. Y también en el numeral 8 del artículo 32, dice que pueden haber nuevas modalidades de transporte que pueden ser regularizadas por instituto hondureño de transporte. Entonces, ahí está la ley, ya nos da la salida y solamente tienen que incorporarnos nada más. O sea, no es que no está fuera de la ley. Pero de no, de seguir esta controversia o de seguir esa situación complicada, ¿qué es lo que no le quieran dar el permiso que van a hacer ustedes? No, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando para que esto pueda ser aprobado para que toda esa gente que está actualmente trabajando logre la legalización y pueda trabajar tranquila. Vamos a seguir luchando. No vamos a descansar. Pero hay disponibilidad por parte del instituto hondureño del transporte de aplicarles también a ustedes la ley para que ustedes estén de manera legal, porque hemos visto también que no solo ustedes están sufriendo con esto de la legalización, hasta los denominados también brujitos que están ahí peleando y que se están queriendo adherir a estos mismos artículos que ustedes están solicitando. Bueno, como les repito, la ley ya nos da esa salida y solamente tiene que ser reglamentado. Esa fue la moción que se presentó al Congreso y estamos en base a la ley, solamente tienen que reglamentarnos, diciendo, bueno, señores, ustedes caben en este artículo, vamos a reglamentarlos. La mayor competencia de los taxis blancos son los taxis clonados y los taxis brujitos. Ellos sí son, porque ellos andan en los puntos pitando, andan en la calle y nosotros no andamos haciendo eso. Las conversaciones que han tenido con el Instituto del Transporte, ¿qué les han dicho de ellos, las autoridades? Lamentablemente se han enviado misivas, notas, se ha intentado dialogar con ellos, pero no hemos tenido éxito, hasta que pues logramos de que el Congreso Nacional nos dé la puerta para hablar con ellos, nos ha servido de mediador. Entonces, hasta ahorita vamos a tener la oportunidad de platicar con ellos y ver cómo podemos encontrar puntos coincidentes y que se pueda tener una salida viable para todos. El beneficio sería no solo para, porque cuando la gente dice, cree que solo aquí en la capital o en los puntos grandes es donde hay ese tipo de servicio. Ustedes el servicio lo prestan a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional y es muy famoso en Roatán la gente cuando baja de los cruceros, ¿verdad? Y quieren tomar un tourse aparte, son muy buscados. Me llama la atención otra cosa que la gente ha criticado, más la gente de Ataxis, para hacerle más énfasis en esto, de que dice que cómo es posible o cómo hacen ustedes para cobrar carreras baratas todavía el lujo del carro que andan y otras cosas que mencionan ellos que llevan a su cliente hasta con aire acondicionado. O sea, ustedes son más conscientes a la hora de cobrar todavía. Claro. Bueno, se han dicho tantas cosas que hay lavado, que son grandes empresas, que son empresas americanas. O sea, quiero aclararle aquí a los compañeros del pueblo hondureño que somos empresas 100% hondureñas con plataformas elaboradas 100% por los hondureños y que somos hombres normales, comunes y corrientes que queremos, que estamos luchando para un buen servicio. No es cierto que cobramos 70 lempiras en una Prado para ir al aeropuerto, ¿verdad? De hecho, ustedes utilizan el sistema de recibo de recibo CAI. Vamos a conversar de eso luego de una breve pausa comercial aquí en 24. Que es algo que no...